Pues sí, nosotros formamos parte de una generación que ingresó al Frente Sandinista, que era una organización político-militar, y más militar que política, y que logra derrocar a la dictadura de Somoza en 1979 y permanece en el poder hasta 1990. Del 79 a 1990 se dio la Revolución Sandinista. En Nicaragua. Y a partir de 1990 se terminó ese experimento. Daniel Ortega, a partir de esa derrota electoral, decide recuperar el poder por cualquier medio. Y entonces repudia, deja atrás una buena sección del partido sandinista, centraliza el poder y comienza a hacer alianzas con la Iglesia. Nicaragua es uno de los cinco países, por ejemplo, donde está totalmente prohibido el aborto terapéutico. Con el sector privado, Nicaragua tiene las mejores calificaciones del Banco Mundial por sus políticas neoliberales, y el gran capital nicaragüense y extranjeros estaban muy contentos hasta hace 60 días con Ortega. Y hay un entendimiento con los Estados Unidos, militares a militares, que drogas, que no sacamos migrantes para sus fronteras, etc. De manera que toda esa serie de concesiones estratégicas significó que, uno, bueno, a Daniel Ortega no le queda nada de sandinista ni mucho menos de revolucionario. Y dos, que ese régimen tuvo que ser, se implantó en Nicaragua y con la ayuda masiva del gobierno venezolano, logró asegurar algunos programas sociales y sobre todo enriquecerse brutalmente, de manera que se crea una nueva oligarquía financiera sandinista, centrado en la figura de Ortega, en la figura de su esposa, a quien arbitrariamente hizo vicepresidenta y en una camarilla que ahora lo rodea y que se están quedando solos ante la insurrección que se inició hace exactamente 50 días.